Aquí estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a continuación con nuestra zona especial. La Organización Mundial de la Salud realizó su ranking de países según la cantidad de muertes por accidentes de tránsito. Y de forma penosa y vergonzosa, República Dominicana encabeza la lista de todos los países del mundo por más muertes por accidentes de tránsito. Se trata de una situación realmente escandalosa y alarmante que las autoridades, ni las presentes ni las pasadas, han podido enfrentar de forma adecuada. Vamos a ver este reporte que nos tiene Dionidis Rosario de cómo el tema de las muertes por accidentes de tránsito sigue siendo una situación grave en la República Dominicana. Son escenas que parecen sacadas de una película de acción, pero lamentablemente esta es la triste realidad que con el pasar de los años ha colocado a República Dominicana en el puesto número uno de los países en el mundo con más muertes por accidentes de tránsito. Como intervienen varios aspectos para tener un accidente en la carretera o un siniestro, como son las condiciones de la vía, la atmósfera, si está lloviendo o no, el vehículo y el conductor. Entonces, si unimos todos esos elementos podemos darnos cuenta que definitivamente hay un grave problema que yo creo que no es el Estado. Así lo confirman las recientes estadísticas ofrecidas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, datos que aseguran que cada año el número de fallecidos en República Dominicana ronda en las 3.000 personas, ocupando nuestro país el primer lugar con 64.6% de las muertes al año por cada 100.000 habitantes. Nosotros venimos, en vez de reducirnos, venimos incrementando en los muertos por esta razón y ya lamentablemente ocupamos un lugar nada envidiable en esa lista. Para el gobierno dominicano esta situación es de mucha preocupación porque quizás, aunque la población lo ve y lo observa y lo vive, esa es una situación tan grave como la pandemia que vivimos, como la crisis mundial en términos económicos que tenemos, como el problema migratorio que tiene la República Dominicana con el vecino de Haití, entre otros problemas que afectan a nuestro país. Para Hugo Veras, quien al momento de realizar la entrevista se desempeñaba como director del Gabinete de Transporte del gobierno, dice existe un alto porcentaje de responsabilidad ciudadana en el tema de los accidentes de tránsito, razón por la que entiende, debe existir un régimen de consecuencia para evitar sigan ocurriendo estas tragedias. Otras medidas que ya el gobierno está presto a implementar, asumiendo lo que dice la ley 63.17, no solamente la fotomulta, no solamente la inspección técnica vehicular, tenemos ya una licencia que va a ser por puntos también, donde tú, aparte de la amonestación por la infracción, tú vas a perder puntos y estar expuesto a perder el documento de la licencia de conducir. El que no las respetemos, al día de hoy la costumbre ha sido no me importa, ahora sí nos va a importar, porque tenemos no solamente la supervisión, sino vamos a tener consecuencias que antes no teníamos y que automáticamente te va a ir creando un ambiente distinto en la forma de conducir. La situación ha sido calificada por muchos como una epidemia de muerte, que anualmente cobra más de 3.000 vidas en nuestro país, un tanto más que el COVID-19. En el año 2020, la muerte por accidentes de tránsito estuvieron a la par con la muerte por el producto de la pandemia. Nosotros perdemos, votamos 60.000 millones de pesos al año a causa de esta pandemia, que se lleva a más personas que el COVID-19. Nosotros cerramos el país por el COVID-19, sin embargo, los accidentes de tránsito, o en los accidentes de tránsito, mueren más personas que por COVID-19 en República Dominicana. Son diversas las causas que han colocado a República Dominicana con estas lamentables cifras. Falta de señalización en las vías y la irresponsabilidad ciudadana son solo algunas de las que señalan estos expertos. Tienen una responsabilidad compartida la sociedad, porque existe la ley y las normas de seguridad. En realidad, sobrecargar un camión, por ejemplo, también los automóviles, pero sobrecargar un camión con neumáticos en malas condiciones es una responsabilidad del dueño. Los factores son múltiples. Primero, en medida, las condiciones de muchas de nuestras vías. La falta de señalización, la falta de educación de una gran parte de la población que no respeta, aunque estén las señales, no las respetan, no respetan los semáforos. El diputado Tobías Crespo y el doctor Misael Valenzuela, ambos propulsores de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, sostienen que debe existir responsabilidad colectiva y más respeto a la ley de tránsito. Eso manda un mal mensaje al turismo. Cuando tú dices que se están muriendo 60 y pico de ciudadanos por cada 100.000 habitantes, hasta las embajadas de cada país donde vienen turistas dicen, no, pero en ese país la gente se están muriendo, están los cadáveres por pedazos en la vía, que no es así. Pero es una pandemia, de verdad, que estamos superando a todo en el mundo y los accidentes de tránsito son evitables. Sin régimen de consecuencias, República Dominicana no va a poder avanzar. Es importante que el ciudadano sepa que por faltar a una ley de tránsito hay una fiscalización efectiva. Sin embargo, la ley no está siendo aplicada. Los accidentes de tránsito en República Dominicana son un problema mayor al que no se está prestando la atención necesaria. Lo triste es el precio que tanto la ciudadanía como el Estado Dominicano continuará pagando a no ser se tomen las medidas para contrarrestar este mal. Los accidentes de tránsito en República Dominicana son un problema mayor al que no se está prestando la atención necesaria.